El amigo ruidoso que hace escándalo por todo ¡Penal! ¡Wey! ¡No! 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 ¡Penal! ¡No! ¡Me hagan penal! Voy a tomar agua, ya me dio sed ¿Qué, güey? ¿Te pegaste, güey? ¿Te pegaste, güey? ¿Te pegaste, güey? ¿Te duele, güey? ¿Te pegaste, güey? ¿Te duele, güey? ¿Te pegaste, güey? ¿Te pegaste, güey? ¿Te duele un chido? ¡No mames, güey! El amigo corajudo que de todo te quiere echar bronca ¡Ah, men! Este Mario no brinca bien ¿Con cuál dijiste que se brincaba? Con el B Pero yo hubiera agarrado a Yoshi y estabas mejor No, con ese estás bien ¡Wey! ¡Pero estás agarrando todas las monedas! ¡Wey! ¡Me estás agarrando todas las monedas! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Nete, güey! Todas las... ¿O qué pedo, güey? ¿O qué pedo, güey? ¿Estamos jugando? Pues sí, pero ¿para qué te...? Sí, pero no para que te langarías las monedas, güey ¿Eh? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Si quieres, vamos a la afuera ahorita, güey ¡Cálmate, güey! ¡Vamos ahorita y nos arreglamos, güey! ¡Ya cálmate, güey! ¿Y las otras las agarras tú? ¡Pues sí, no manches! Oye, güey ¿Eh? Me dijiste que la ve y es un cuadrito ¿Cómo se juega Mario en un PlayStation? ¿Qué, güey? ¿No te gusta el Mario en el PlayStation? ¿No te gusta el Mario? ¡Ábrate, güey! ¡Vamos para afuera, güey! ¡No, vamos para afuera, güey! Cuando saca de onda que estemos jugando Mario en PlayStation, ¿qué onda? ¿Qué, güey? ¿No te gusta el Mario en el PlayStation? Pues nomás se me hace raro, güey Pero si se puede, pues órale El amigo que piensa que vive en tu casa Y se apodera de tus cosas ¿Qué, güey? ¿Qué estás viendo? ¡Ah, no manches! ¿Estás viendo la rosa de Guadalupe? ¡No manches! Ya empezó el fútbol, güey! ¡Eh! ¡Está bien perro ahorita! ¡No manches! ¡Sí! ¡Yes! ¡Ya llegué a la pura hora, güey! ¡No manches! Siempre me enfadan estas velitas, güey Siempre, ¿por qué no te enseñas a decorar bien el apartamento, güey? ¿Sabes qué? Deberías de irte a por unas palomitas y unas chelas, güey ¡A la pura hora llegué! ¡Ah, güey! ¡Tengo hambre! ¿Qué tienes en tu refrigerador? ¡Uy, uy, 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 uy! Juguito ¡Wey, es de uva! ¡Ah! ¡No me gusta la uva! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Gelatinita! ¿Qué es gelatina, güey? ¿Ese es arroz con leche? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Nam, nyam, 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 nyam! ¡Ah! ¡Me voy a hacer unas quesadillas! ¡Con cremita! ¡Con cremita! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yes! ¡Me dijo que sí! ¡Uh! ¡Uh! Ahora sí se me va a hacer Oye, necesito ropa ¿Qué haces? Es que no la ve y todas mis garras están sucias Por lo menos una camisa, men Necesito una camisa, buta La puras cochinadas de camisas tienes Ya, güey, no te pases nada Déjame dormir Perdón, güey, sigue durmiendo El amigo mañoso que siempre te anda tocando raro Y te hace preguntas gays ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Muchas brazotes, güey! No, pues estás... ¿Estás yendo al gimnasio, güey? ¡Hasta los pechotes, mira! ¡A verte! ¡Ah! ¡Hasta así me quedo dormido aquí, güey! ¡No! ¡Qué brazotes, güey! ¡Hasta los glúteos, güey! ¡Mira nomás! ¡Eh! ¡Hasta en algún, güey! ¡No! ¡Pero a ver! ¡No! 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 ¡Pero a ver! ¡La izquierda y la derecha están igualitas! ¡Pues sí he estado haciendo en el gimnasio! ¡Levantando pesas! ¡Sí! ¡Tú sabes! ¡Y levantando otras cosas también, porque era! ¡Oye, güey! ¿Qué onda? Si tú y yo estuviéramos en una isla desierta Y estuviéramos tú y yo solos, nada más Y no hubiera nada de viejas Y, o sea, nos dieran ganas de pum, pum, una rebota, tú ya sabes ¿Sí le entrarías conmigo? No, güey, ni que fuera Joto, ¿qué? ¿Tú sí le entrarías? No, güey, pues no manches, ¿cómo crees? Ni que fuera Joto, yo tampoco me quedo con las ganas hasta que me muera Ni la pregunta Exacto Oye, güey, pero, o sea, o sea Si te pusieran una pistola en la cabeza y te dijeran que te van a matar si no me das un beso ¿Sí lo harías, güey? No, güey, que me maten ¿A poco voy a vivir con el recuerdo que te di un beso? Pues digo, es tu vida, güey, o sea Pues que me maten O sea, ¿qué no lo harías, güey? Pues no Además, si estamos ahí, ¿para qué voy a querer vivir? ¿O qué? ¿Tú sí? No, güey, pues ni que fuera Joto, güey O sea, no, güey, ni que fuera Joto ¿Qué onda, güey? Oh, perdón, 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 es que era mi pierna, güey ¿Está bueno el partido, güey? Sí Oye, güey ¿Qué onda? ¿No eres Joto, da? No ¿Neta? No No, ni yo tampoco, güey, no manches No, ni que... No ¿Cómo crees? El amigo que siempre tiene que tener una mejor historia que tú Ey, güey ¿Qué crees? ¿Qué pasó, güey? ¿A que no adivinas dónde estuve la otra noche? ¿A dónde? Fui al concierto de Metallica, güey Estuvo bien, perro Mira Mira, ve Ojo, traes fotos y todo Mira No manches Ahí fue cuando el guitarrista da el solo A ver, pero, pero, y esto no es nada, güey Déjame contarte El año pasado Yo fui al concierto de Metallica también Estaba en la pura sira Enfrente de ellos Que cuando cantaba, güey, me escupía ¿El violeta? El vocalista así Me caía su baba así Cerquita así No, no, deja de eso El baterista al final de todo el rollo Aventó sus baquetas Pum, me pegaron a sira Pum, las dos a sira Paz, paz Una en cada ojo Así Solo por eso Esos vatos como que les di Chin, la regama Antes de que nos vaya a hacer un No, no, a meter abogados y toda la onda Lo invitamos, como que dijeron Me invitaron a su camerino, güey No A su camerino ¿Sabes qué? Hasta me compusieron una canción No, déjame, te la canto Era algo así, algo así de A este güey Le pusimos en su madre A este güey Le pusimos en su madre Con las baquetas Una en cada ojo No, no, manches Qué perro, güey, ¿no la grabaste? No, güey, es que ya No lo has grabado Igual, güey, la neta sí lo grabé, güey Pero en todo ese rollo Andábamos bien pedos y tal la onda Se me perdió en el camerino de ellos Y después cuando ellos se fueron a Europa Quise regresar al mismo lugar Me dijeron, eh, está perdido, ya valiste Tenía fotos, güey Pues se me perdieron Tu perro, güey No, manches Sí, pero no, olvídate, lo tuyo no es nada ¿Qué, güey? ¿Por qué te han agotado? No, pues acabo de venir al metro y me robaron ¿Te asaltaron? Sí, ahí tenía en mi cartera mis documentos ¿En dónde? ¿En el metro? Sí Ahí, ¿por qué dejas tu cartera y tu dinero en el metro? No, pues me robaron ¿Se guardan los pantalón, güey? Pues obvio, pero me robaron Por ahí me asaltaron Güey, pero eso no es nada, güey Lo tuve en la semana pasada, güey Venía caminando por un callejón oscuro ¿Ok? Me salieron como cinco camionetas negras blindadas Un tanque de guerra Todos se bajaron Con metralladoras, bazookas Esas lanzagranadas Todos encapuchados ¿Y qué hiciste? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, todos sustados Me quedé todo paralizado Todos me rodearon Me pusieron una mendiga bolsa negra Me amarraron Me subieron al tanque de guerra Me llevaron a... Me imagino que era un rancho Porque se oía puro terracería Así era Todo el mendigo caminito Así era Me bajaron ¿No te dio miedo? Me... ¿Tú crees que no me iba a dar miedo? Sobre todo cuando llegué a la mendiga bodega Donde me tenían Me encueraron todo Y cuando me quitaron la mendiga bolsa De la cabeza Vi que eran puros soldados Así eran negros De dos metros Así eran como unos cincuenta, ochenta Todos me violaron Todos... Sin vaselina Sin... Sin... Un... Un compromiso Ahí te voy Nada En seco ¿Ok? Después de eso Me... Me tiraron al arroyo Al arroyo Así Así Ni si... Ni siquiera para matarme ¿Ok? Así para que viviera con el recuerdo De lo que me había pasado Lo tuyo no es nada Güey ¿Qué onda güey? ¿Otra vez aguitado? ¿Ahora por qué? Pues acabo de descubrir que mi vieja me puso el cuerno Con el panzón de la esquina El de la tienda ¿Tu vieja te engañó con el señor el gordo este de la esquina de los abarrotes? Sí Lo que te acabo de decir Güey Eso no es nada Hace dos semanas cuando me la estaba aventando yo a tu vieja Ese mismo día la vi que salió de un hotel con el vato de los elotes El chaparrito es el que vende elotes, elotes con queso y crema y chilito piquín ¿Eh? El amigo que no puede controlar su manía de estar tomando cosas que no son de él Sí, le tengo que llamar a mi novio ¿Y mi celular? ¿No has visto mi celular? Ah, no No, no lo he visto güey No, creo que el... Pero yo lo dejé ahí No, ahora se lo ha dejado en otro lado güey Pero se te había perdido en el metro cuando estabas allá También No, no, pues me voy a jugar con mi tableta ¿Y mi tableta? Güey, ¿y mi tableta dónde la dejé? No sé güey ¿Estaba aquí? No, no, yo no me vi que la pusieras ahí güey O sea, te había perdido No, la puse aquí que me iba a desaparecer En el metro también la has de haber dejado güey ¿Y mi camisa? Eh, no sé güey La has de haber dejado también en el metro cuando te asaltaron o algo Ya, ya me tengo que ir güey porque mi mamá me está, me está hablando A ver, esto voy al rato güey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!